Un saludo cordial a todos. En esta oportunidad explicaremos cómo acceder a la plataforma Office 365. Para ello deberemos ingresar a la página de la universidad, dirigirnos a la opción estudiantes y hacer clic en Office 365. Una vez que nos salga esta interfaz deberemos iniciar nuestra cuenta de correo electrónico de la universidad. Ingresamos la contraseña. Nos saldrá una alerta si deseamos mantener activa esta sesión. Una vez ingresada a esta parte podremos ver las aplicaciones que se pueden acceder a través de Office 365, así como también algunos elementos nuevos que podemos revisar. También tenemos la posibilidad de instalar Office simplemente descargando la aplicación y poder instalarlo en nuestro computador. Para generar la validación de esto deberemos loguearnos con nuestra cuenta de correo de la universidad y así tendremos el Office activo. También contamos con un panel de aplicaciones en las cuales podremos acceder a las diversas aplicaciones que están vinculadas hacia nuestra cuenta. Entre ellas tenemos lo que es OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, Class Notebook, Subway y Forms. Bien, esta es la manera correcta de ingresar a la parte de Office 365. Muchas gracias por su atención. Universidad Continental. El poder del conocimiento.